Uh, yeah Baby, sal de mi mente Yeah, hoy no me siento fuerte Por favor, no me obligues a verte Ya aprendí que el amor no es mi fuerte Y tú sabes que te quiero, pero Si no voy a tenerte Si no voy a besarte, vete Yo me hago la fuerte Tienes pa' entretenerte Y aunque te quiero a mi lado Ahora pesas un poco y a veces Me sabes al lado Porque mira de lejos Es que estás asustado Es que te asusta el fuego, papi Aquí eso es sagrado Papi, despierta que ahora quiero estar en la mía Ahora que saliste tengo nueva fantasía Que es lo que tú pensabas, que acaso estaba dormida No digas que estoy loca porque me ves decidida No voy a pedir permiso para ser yo Me lo tomo suave y ya nada es en serio Si quiero lo hago y si no quiero no Y ahora que estoy sola casi siempre quiero Eres un poco difícil de olvidar Pero ya pasó y ya casi no te quiero De lo que sentí te dejo la mitad La otra la guardé pa' no volver a hacerlo Escucha cuántas cosas te pedí Nunca estuviste pa' mí Y ahora eso es que me duele No puede ser, oh, para qué querer, para qué creer Baby, sal de mi mente Hoy no me siento fuerte No puede ser, oh, para qué creer No puede ser, oh, para qué creer No puede ser, oh, para qué creer Gracias.